Me dijeron que, 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 me dijeron, me dijeron que, 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 me dijeron, me dijeron que, tú como, me dijeron, me dijeron, me dijeron, me dijeron que pensas en mi, me dijeron que, 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 me dijeron que Con tus amigas y tu familia Me dijeron que No se vieron pa' nada esas vacaciones en París Me dijeron que No sirvió pa' nada esa postura y tal actriz Me dijeron, me dijeron Me dijeron, mami, que pensas en mí Pensas en mí Estás como yo que te cuesta mucho dormir Y pasas las horas, ma, y vuelves a estar sola Sola Que sientes roto to' el cora Y me acuerdo más del día que la conocí Estaba la mansión mientras que sonaba yo me No hicimos el ritmo del trap, mami, la partí Y desde ese día más algo cambió en mí Me dijeron que pensas en mí Me dijeron que Me crucé con tus amigas y tu familia Me dijeron que No sirvió pa' nada esas vacaciones en París Me dijeron que No sirvió pa' nada esas oportunidades Me dijeron que Me dijeron hace tiempo que pensas en mí Me crucé con tus amigas y tu familia Nos hicieron pa' nada esas vacaciones en París Me dijeron que No sirvió pa' nada esa postura de actriz Me dijeron que Me dijeron que Me dijeron que ahora estás con él Me dijeron que Me dijeron que Me dijeron que Me dijeron que, me dijeron que, me dijeron que ya no estás aquí Me dijeron que, me dijeron que me vas a creer Me dijeron que, me dijeron que